Buenas tardes a todos, siendo las 13 horas con 37 minutos del día 25 de octubre del 2021, se da inicio la sesión número 3 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario, regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia. Claro que sí, buenos días compañeros, con su permiso señor presidente. Presente, ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias, presente, ciudadana María Dolores Aceves González, presente, ciudadana Mireya Franco Barba, justificó su asistencia, ciudadano Arturo Pérez Martínez, presente, ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, presente, ciudadana Irma Yolanda García Gómez, ciudadana Julián Arlet María Alvarado Alvarado, presente, ciudadana Susana Jaime Mercado, presente, ciudadano Francisco Javiera Cévez Aldrete, ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera, presidente, ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Son diez de once, señor presidente, y si hay corum. Muchas gracias, secretario. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y varios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir en el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos asignados. Gracias, señor presidente. Con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Héctor Gómez Martín, director de proveeduría municipal, para que se analice, así como su posterior aprobación, la integración del comité de adquisiciones conforme a lo estipulado en el artículo veinticinco, fracción uno y dos de la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicios del estado de Jalisco y sus municipios. Número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Héctor Gómez Martín, director de proveeduría municipal, para que se analice, así como su propuesta, posterior aprobación e integración del comité de requisiciones, en base al artículo sesenta y siete del reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Número cinco, solicitud por parte del ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal, para que se analice, así como su posterior aprobación, el contrato de prestación de servicios técnico profesionales que celebran en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la empresa denominada Defensores Jurídicos Gilberto Bosques, SC. Punto número seis, solicitud por parte del ciudadano Marco Antonio Issa González, secretario general, para que se analice, discuta, así como su posterior aprobación, la renovación del contrato de presentación de servicios que celebra en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la empresa denominada Inetum México SADCB, para la emisión del pasaporte mexicano. Punto número siete, solicitud por parte de la ciudadana Julián Arlet María Alvarado Alvarado, presidente de la Comisión Edilicia de Deportes, para que se analice, así como su posterior aprobación, la propuesta realizada por el ciudadano Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, respecto a cobrar la cantidad de veinte pesos en los partidos locales, así como en la Liga de Primera Fuerza que se lleven a cabo en la Unidad Deportiva Hacienda Popotes, cabe señalar que se regresarían cuatro pesos en cada veinte pesos, esto de acuerdo a la Ley de Ingresos dos mil veintiuno. Punto número ocho, solicitud por parte del ciudadano Anastasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, de seiscientos sesenta y ocho millones ochocientos sesenta y cuatro ochocientos once punto veintidós centavos. El número nueve, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la creación y ejecución de proyecto denominado Restauración y Conservación y Mantenimiento de la Parroquia de San Francisco por la cantidad de un millón seiscientos, seiscientos pesos partida, seiscientos dos edificación de no habitacional, recurso sesenta dos veinte, rehabilitación de templos con valor patrimonial. Punto número diez, puntos varios y punto número once, clausura. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. ¿Alguna observación en el orden del día? Gracias. Le solicito que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. ¿Pasamos al siguiente punto, secretario? Claro que sí. Con su permiso, señor presidente. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Héctor Gómez Martín, director de Proveeduría Municipal, para que se analice, así como su posterior aprobación, la integración del Comité de Adquisiciones, conforme a lo estipulado en el artículo veinticinco, fracción uno y dos, de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, secretario. Me gustaría solicitarles, compañeros, ceder el uso de la voz a Mari de Proveeduría, que nos acompaña, para que nos dé una breve reseña del punto. Por favor, Mari, si me hace el favor. ¿Están de acuerdo, compañeros? Sí. Muchas gracias. Bienvenida, Mari. Sí, muy buenas tardes. Siéntate. Gracias. Bueno, si quieres. Con el permiso, señor presidente, y en ausencia de mi director, que tuvo una diligencia de emergencia, le estamos proponiendo a la Ley de Adquisiciones Gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, cambio en su artículo veinticinco, fracción primera y segunda, donde ya se está proponiendo, aparte de los ciudadanos que representan las cámaras, se está proponiendo que se conforme por cinco ciudadanos y también cinco funcionarios que estarían realizando la labor en el Comité de Adquisiciones. La conformación se propone con los siguientes personas. El presidente titular del ente público, el ciudadano Miguel Ángel Esquibes Esquibes, el regidor designado a presidir dicha comisión, comité, perdón, sería la ciudadana Irma Yolanda García Gómez, el vocal, encargado de la sede de Tesorero Municipal, el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, el vocal, oficialía mayor administrativa, ciudadano Francisco Géver de la Torre Muñoz, vocal, promoción económica, el ciudadano Óscar Eduardo Lomelí Hernández, vocal, director del INPLAN, ciudadano José Luis Serna Torres, vocal, síndico municipal, ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, vocal, Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatitlán, ciudadano Juan Carlos Huerta Oviedo, vocal, Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, el ciudadano Rubén Masayi González Hulleda, vocal, Consejo Municipal del Desarrollo Real Sustentable, ciudadano José de Jesús Reynoso Flores, vocal, Centro Empresarial Tepatitlán Sindicato Patronal, ciudadano José Aceves Padilla, vocal, Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente, ciudadano Miguel Ángel Landero Burkwartz, secretario técnico, director de proveeduría, ciudadano Héctor Gómez Martín, y el titular del órgano interno de control, ciudadano José de Jesús Landeros Cortés. Es cuanto. Muchas gracias, Mari. ¿Alguna observación o pregunta, compañeros? Adelante, regidora. Sí, buenas tardes a todos. Pues sí me llama la atención que este comité lo conformen servidores públicos de primera línea. Yo hablo porque yo participé ya de un comité de adquisiciones y sé que son horarios demandantes, en ocasiones, estás ahí tres, cuatro horas, y también entiendo, por otra parte, que estos directores también tienen mucho trabajo dentro de sus dependencias. Nosotros cuando la conformamos, como servidores públicos, entramos la parte de regidores. Entonces, no sé si eso sería bueno tomarlo en cuenta, porque de verdad, por ejemplo, el síndico no creo que con todo el trabajo que tenga, tenga oportunidad de estar asistiendo a todas las reuniones del comité de adquisiciones, así como el oficial mayor. Entonces, pues se lo dejo a su discreción, señor presidente. Es lo que quería comentarle nada más. Muchas gracias, regidora. Sí, Susi, ¿quieres? Adelante. Sé que cambió la ley, entonces yo no la tengo a la mano. ¿No tendrás el argumento jurídico para integrar el comité, que me lo facilites, por favor? Yo tengo la pregunta de la ley. Gracias. Adelante, regidor. Artículo 25 de la ley. Yo tengo nada más preguntas de la conformación. Voy leyendo a la parla lo que dice la ley y lo que está aquí propuesto. La ley nos marca los vocales serán titulares o representantes que ellos designen. Creo que esto nos da chance a lo que dice Rosa Adriana, de que se puede nombrar un suplente. Pero sí creo que tienen que estar estos de aquí como titulares, ¿no? Conforme a la ley. Recordamos que la solicitud es para conformarlo. Para conformarlo. Exactamente. Entonces, nos marca la ley que un presidente, el cual será el titular del ente público, quien esté designado, el secretario de Administración para la Administración Pública Centralizada. Entonces, yo creo que ahí no tengo ninguna duda. Se cumple con Yoli, que va a ser, entiendo, quien te va a suplir, ¿no? Y diez vocales. En estos diez vocales, el primero es Secretaría de la Hacienda Pública o su homólogo. Entonces, pues sí es el encargado de la Hacienda. No tenemos problema, ¿no? Después, la Secretaría de Administración o su homólogo. Pues el oficial mayor administrativo, sin problema. La Secretaría de Desarrollo Económico, pues tenemos la Dirección de Promoción Económica, sin problema. Aquí el siguiente sí me causa un poco de ruido, porque nos menciona Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural o su homólogo. Y la propuesta es el director del INPLAN. En esa lógica, yo creo que tendría que ser la jefa de desarrollo. O sea, sí tenemos un homólogo, que es la jefa de desarrollo rural, ¿no? O sea, nada más como primera observación. Pero igual termino y ahorita lo vemos, ¿no? Yo con el objetivo de cumplir la conformidad de la ley. Después la Consejería Jurídica o su homólogo, que yo creo que el síndico no hay otro. Después, en los otros cinco, que son la parte de la sociedad civil organizada, vienen cinco cámaras. Y quiero hacer referencia al número 9 del artículo 25, que dice, excepcionalmente en aquellos entes públicos municipales en cuya demarcación geográfica no exista representación de las organizaciones empresariales, el comité se integrará con los representantes del sector privado que se establezcan en las disposiciones secundarias derivadas de esta ley, invariablemente en la proporción señalada por el presente artículo. ¿Por qué? Porque aquí viene Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismos de Guadalajara, como tal marca la ley. Aquí estamos proponiendo la Cámara de Tepatitlán. Bajo mi punto de vista, yo creo que lo correcto sería primero preguntarle a la Cámara de Guadalajara si no tiene una representación o si es efectivamente la Cámara de Tepa la que representa a la Cámara de Guadalajara. No nos vayamos a meter en un conflicto que después la Cámara de Guadalajara diga, oye, a mí nadie me invitó y la ley me faculta a mí. Nada más como correr la atención que no nos vaya a dar un conflicto jurídico ahí en esa, ¿no? Después dice las Cámaras, porque sí veo que el Consejo de Cámaras Industriales, que es Rubén Masayi, creo que cambió el presidente de las Cámaras, en recientes meses, no estoy tan seguro, pero hubo un evento, nada más para corroborar. Pero sí está invitado el Consejo de Cámaras Industriales como marca la ley. Después viene un representante acreditado por el Consejo Nacional Agropecuario y nosotros proponemos al Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable. Yo creo que este sí es un error, porque el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable es un órgano más gubernamental que asociación civil. Y el Consejo Nacional Agropecuario es una AC, o sea, es una asociación civil como el Consejo... Ajá, está la Cámara de la Licencia Agropecuaria, pero no tiene nada que ver con el tema gubernamental. Y aquí el Consejo Municipal, que se acaba de instaurar, sí es en su mayor porcentaje, es municipal. Entonces, ahí sería como un conflicto de interés que yo creo que no... Porque lo correcto sería preguntarle a esta Cámara Nacional quién los representa en TEPA. Si ellos dicen que no, entonces sí quedaría libre para lo que dice el artículo de nosotros invitar a la que tenga mayor representación. El Centro Empresarial, fíjense, la ley dice Confederación Patronal de la República Mexicana. Y aquí está el Centro Empresarial Tepatitlán Sindicato Patronal. Yo lo que tengo dudas de lo que conocemos como Coparmex-Tepa es que no sea un grupo independiente que se llama Coparmex. Necesitamos verificar con Coparmex, quien tiene la representación nacional o estatal, que ellos sean quienes autorizan a Tepa, no nosotros brincarnos e invitar directamente a Tepa. ¿Sí me explico? Porque entonces estaríamos en un tema de que el día de mañana puede venir el presidente de Coparmex Nacional o estatal a decir, oye, a mí nadie me preguntó por qué invitaste directamente a los de Tepa. Solamente para no caer en ese problema. El Consejo, porque además el Consejo Mexicano, igual que las Cámaras Industriales de Jalisco, pues sí tienen directamente como marca la ley y bueno, ya son los únicos, ¿no? Hasta ahí ya son 10. Serían esos donde yo tengo dudas del procedimiento para no, que después, al momento de hacer compras nosotros, no nos vayan a impugnar hasta al comité o algo por no haberlos invitado con este, porque esto cambió la ley en septiembre. Ese es el problema, ¿no? Que todavía no sé si hay esos acercamientos, aunque sea de manera económica o de alguna manera solamente para decirle a la Cámara de Guadalajara, oye, vamos a invitar a los de Tepa, la ley te marca a ti, pero en un sentido lógico, pues tenemos aquí Cámara, ¿no? Y no corre el riesgo que directamente se vengan y digan, oye, tu comité de compras no funciona porque a mí nadie me avisó. O que nos den una negativa donde digan, búsquense a alguien allá como marca la ley. Esas son las dudas, las voy a recapitular. El director del IMPLAN, el Consejo Municipal para el Desarrollo Rural, Sustentable, lo que conocemos como COPARMEX y la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatitlán. Serían esas cuatro que yo pongo pues a discusión, a discusión de qué es lo que el proceso a seguir, pues, para no vaya a ver después que el 40% del comité no tenga esa representación que nosotros creemos que sí. Es cuanto, nada más. muchas gracias, regidor. Adelante, regidora. No. Ah. Muy bien. ¿Te hago llegar a la ley? ¿Te hago llegar a la ley? En la parte de… Bueno, menciona el director del IMPLAN donde viene Secretario de Desarrollo Largozomólogo. Mari, ¿traes esa información también, por favor? Sí, señor presidente. Lo que pasa es que se interpretó en el artículo 25, fracción cuarta, cuando se tuvo la previa reunión con las regidoras y con el secretario particular, se interpretó que en los municipios, organismos autónomos y demás entes públicos que no tengan en su estructura puestos homólogos a los señalados en las fracciones uno al quinto, el órgano máximo de gobierno establecerá quienes habrán de integrar el comité respetando el número de integrantes y la configuración previstos en este artículo. Es por eso que en el punto número 5, como ya se tenía un representante acreditado por el Consejo Nacional Agropecuario que ahorita nos está apoyando, el Consejo Municipal del Desarrollo Rural y Sustentable, se decidió cambiar, porque en esta fracción así se interpreta, por el director del IMPLAN, porque el de desarrollo rural ya tenemos, como le comentaba un representante por parte de Desarrollo Rural Sustentable y así lo maneja la fracción cuarta del artículo 25 que se acaba de reformar. Muchas gracias. Mari, adelante, regidora. Son incompatibles. Es que una cosa es ser funcionario y ahí está pidiendo un vocal funcionario de desarrollo rural. Ajá, y en la otra, porque el Consejo Nacional Agropecuario de México es una asociación civil con carácter nacional y afilación voluntaria que depende del Consejo Coordinador Empresarial. O sea, el Consejo Nacional Agropecuario no es un ente que se forme colegiado, es una cosa de empresarios, forma parte de los cinco vocales empresarios y ahí nosotros metimos un ente que se forma de un órgano colegiado, gubernamental, empresarial, académico, entonces estamos, por rebote, estamos incumpliendo el de abajo y por ende el de arriba, porque sí tenemos un homólogo. Digo, es interpretación, pero creo que ahorita podemos llegar a la misma interpretación todos, ¿no? Sí, 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 no, el objetivo de ahorita del debate es como para que todos tengamos la misma interpretación y cumplirlo más apegado a la ley porque pues, sí, no, a no ser metropolitanos es algo complicado. Sí, no, 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 es la cargada de la… ¿Eso es la cargada del desarrollo rural? En este, se me permite la voz, ¿se escucha? Hay que prenderlo, enciéndelo. ¿Listo? Ya, muy bien, buenas tardes a todos, gracias por el uso de la voz, señor presidente. Miren, estuvimos analizando desde el inicio de la administración este reglamento, efectivamente, porque sabíamos más antes de entrar. Sabíamos que iba a ser el cambio. Nos acercamos posteriormente a la licenciada Lucía Lorena, que fue quien nos asesoró en este tema, cuando decidimos esto. Ella, y me gustaría que la invitaran, ella nos comentaba, digo, no soy abogada, pero en eso estamos aprendiendo, ¿verdad? Porque no somos dueños de toda la información, pero sí tenemos que documentarnos, tanto con el licenciado Marco Antonio como con ella, nos sentamos para ver ese tema. Bueno, se supone que, como no podemos suplir la ley con el reglamento, el reglamento está todavía anterior a esta ley, ¿verdad? Porque apenas se acaba de modificar. Entonces, al interpretarla decíamos, bueno, en lo que se actualiza el reglamento tenemos que hacer la instalación de la comisión de administración, ¿verdad? Y cuando esto se ejecuta, pues se tiene que ejecutar con las funciones que tiene a nivel Jalisco, no a nivel municipio. Entonces, por eso es que algunas, ni siquiera las hay en Tepa, por ejemplo, cuando hablábamos de que se invita a la de, a ver, la de Jalisco, ándale, aquí en Tepa no lo hay. Entonces, tenemos que hacer un reglamento, a mi juicio, perdón si me equivoco, por lo que entendía la licenciada de Lucía Lorena, y si no, pido que de favor participe, porque es la que tiene más experiencia. Mari también la tiene, porque de hecho había un consejo que no está estructurado como está ahora, pero están haciendo las modificaciones. Entonces, a mi entendimiento era que tendríamos que invitar a las que son de aquí, porque así va a quedar el reglamento, o sea, no vas a invitar a la Cámara de Comercio de Guadalajara cuando las condiciones son de aquí locales, pero como no estaba el reglamento autorizado, tenemos que basarnos a lo que hace, a lo que solicita el Estado, y por eso en este capítulo, artículo 4 de la ley, dice que alguna homóloga, y si no lo hubiera en los municipios, tendría que establecerse por el órgano máximo. Entonces, en este caso, bueno, ¿por qué se decide el primer punto? Dialogándolo con el señor secretario y la licenciada Lucía Lorena, que estaba en control interno, decíamos, en ese momento estaba en control interno ella, y decíamos, en este tema, cómo se podría hacer un cuadro idóneo para que pudiéramos tener a la gente competente, no por la capacidad, sino por la necesidad del municipio. Entiéndase que desarrollo rural es un área del municipio, pero en el caso del director del INPLAN, conoce todas las dependencias del municipio, y es el que nos puede decir, por ejemplo, cuando nos pidan algo de servicios municipales, sino desarrollo rural, él tiene la capacidad de decir, intervenir en cuanto a la justificación de la necesidad que ya por demás debe estar explicada, ¿verdad? Entonces, por eso decidió que era más conveniente poner a él, que ha desarrollo rural, por la… perdón, por la palabra, por el conocimiento más global de lo que son las dependencias en su conjunto, pues, y por la autoridad que nos daba este artículo en el reglamento. Aquí la licenciada nos va a apoyar un poquito más para no… Sí, nada más, regidora, de lo que comentas, sí lo entiendo, pero la ley está sobre el reglamento, en primera, y la segunda es no podemos adaptar una ley a lo que nos convenga en el municipio. O sea, lo que dice la ley hay que cumplirlo, porque aunque el INPLAN tenga más conocimiento, y a lo mejor el presidente tiene más conocimiento todavía de las áreas, ahí marca el homólogo de desarrollo rural, y tiene que ser el homólogo de desarrollo rural. Digo, nada más, sí hay que apegarnos a la ley, porque todo esto va a terminar en… O sea, un contrato de varios millones va a terminar en un tribunal donde las llevamos de perder, ¿no? De hecho, la licenciada nos dio la justificación, ¿ya está presente? Sí, permíteme, permíteme, regidora. Pueda la palabra el regidor Arturo, después la regidora Susana. Adelante, regidor. Gracias a todos, con su permiso, presidente. Quiero comentarles si lo de la equivalencia es tanto en lo gubernamental como en lo de las organizaciones de la sociedad civil, en este caso, o en las cámaras. No sé si pudiéramos verla en la… Ah, ¿te la leo? Si hubiera una distinción, porque si fuera el equivalente, pues sí sería la compañía de este debate. Sí, sí. Así sería el consejo municipal para el desarrollo rural sustentable, pues de alguna manera es el homólogo representativo de todas las diferentes organizaciones del sector. Entonces, ya preside un extremo del gobierno, entonces ahí nos estaríamos apegando a lo más equivalente al Consejo Nacional Agropecuario. Sí, siempre y cuando el Consejo Nacional Agropecuario no levante la mano. Es lo que yo, la pregunta da en ese sentido. Si hace distinción en qué es el equivalente nada más de los áreas gubernamentales, pues también incluye los equivalentes y las otras organizaciones de los otros representativos. Si me permiten y leo todo el artículo. ¿Está de acuerdo, regidora? ¿Sí es usted? ¿Puede leerlo antes el regidor? Se va en el sentido, entonces lee el artículo o los que tengan que ver y ya lo revisamos. Adelante, regidor. Es el artículo 25, la Ley de Compras Gubernamentales del Estado de Jalisco y sus municipios. 1. Para el cumplimiento de sus atribuciones, funciones y objetivos, el Comité de Adquisiciones de la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco o aquellos de sus entidades y paraestatales, el del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, de la Administración Pública Municipal Centralizada y Paramunicipal y de los organismos constitucionalmente autónomos tendrá la estructura siguiente. 1. Un presidente, el cual será el titular del ente público, quien este designe o el secretario de Administración para la Administración Pública Centralizada. 2. Diez vocales. 3. Un secretario técnico que asistirá a las sesiones del comité solo con voz, pero sin voto. 4. Un representante del órgano interno de control y el titular del área jurídica del área encargada de las adquisiciones, enajenaciones y contratación de servicios del ente público serán invitados permanentemente con voz, pero sin voto. Y en su caso, los invitados y los testigos sociales, que solo tendrán voz. 2. Los vocales serán los titulares o representantes que ellos designen de las entidades públicas y organismos del sector privado siguiente. 1. Secretaría de la Hacienda Pública o su homólogo. 2. Secretaría de Administración o su homólogo. 3. Secretaría de Desarrollo Económico o su homólogo. 4. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural o su homólogo. 5. Consejería Jurídica o su homólogo. 6. Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismos de Guadalajara. 7. Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. 8. Un representante acreditado por el Consejo Nacional Agropecuario. 9. Confederación Patronal de la República Mexicana. 10. Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente. 3. Todos los vocales participarán con voz y voto. 4. En los municipios, organismos autónomos y demás entes públicos que no tengan en su estructura puestos homólogos a los señalados en las fracciones 1 a 5, el órgano máximo de gobierno establecerá quienes sabrán de integrar el comité, respetando el número de integrantes y la configuración previstas en este artículo. 5. Las disposiciones secundarias podrán considerar la participación de más vocales permanentes con derecho a voz, pero sin voto. 6. El ente público llevará un registro de los representantes de los organismos del sector privado y sus suplentes. 7. Los cargos en el comité serán honoríficos y, por lo tanto, no remunerados. 8. Los vocales deberán contar con un código de ética y conducta de la organización que representan dónde se estipulen los lineamientos a seguir cuando participen en contrataciones públicas, consejos o comités, así como sus sanciones respectivas en caso de incumplimiento. 9. Excepcionalmente, en aquellos entes públicos municipales en cuya demarcación geográfica no exista representación de las organizaciones empresariales, el comité se integrará con las representantes del sector privado que se establezcan en las disposiciones secundarias derivadas a esta ley, invariablemente en la proporción señalada por el presente artículo. Eso es lo que compone el artículo 25 en sus nueve puntos. Bueno, es que, bueno, es en base a interpretación, porque el último… Sí, nada más que el último dice… Lo que a mí me salta es cuando dice en su demarcación geográfica no exista. Nosotros no somos nadie para decir que no existe, necesitamos preguntarles, porque donde salga que sí existe y que no está en el radar de nosotros 16 o de nosotros 20, entonces ahí es donde… O sea, ¿cómo comprobamos que no existen en la demarcación? Excepcionalmente, en aquellos entes públicos municipales en cuya demarcación geográfica no exista representación de las organizaciones empresariales, el comité se integrará con los representantes del sector privado que se establezcan en las disposiciones secundarias derivadas de esta ley, invariablemente en la proporción señalada por el presente artículo. ¿Qué dicen las disposiciones secundarias? No sé dónde están las… No, todavía no encuentro las secundarias derivadas de esta ley. Estaba apenas checando el reglamento, porque tienen reglamento la ley. O sea, a mí lo que les digo es quién es el que tiene que dar y decir no existe, no tenemos representación allá, pues tienen que ser las mismas cámaras para que se indique, porque habla de representantes, no habla que tenga que venir el presidente de la cámara. Y eso, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Yo tengo una empresa y nos acaba de caer un sindicato de Guadalajara a decir que no tenemos contrato colectivo. ¿Y qué tiene que hacer un sindicato de Guadalajara aquí? La ley les permite tener ese tema. Yo creo que vamos precisando. Uno debe de estar con cinco funcionarios vocales, cinco representantes de la sociedad civil organizada. Obviamente, pues, preside el presidente municipal, está integrado contra el orden, pero aquí el punto yo creo que se nos atoró es con los diez. Está bien claro quiénes son los cinco funcionarios y los tenemos. No hay por qué meter al delimplan. Segundo, se maneja un consejo municipal de desarrollo rural no es sociedad civil organizada. Ese consejo nace del gobierno. Entonces, yo creo que vamos primero a estar atorados en esos dos y después, efectivamente, está representado. Yo entiendo en esto último que leyó mi compañero Pancho, es que si no existiera ninguna de las que se señalan, vayamos a la ciudad, al municipio, y veamos quién está organizado. Sí, los restauranteros, sí, X, ¿no? El chiste es que deben de estar organizados y que sean representantes de esa sociedad organizada. Independientemente de que la Cámara esté en Guadalajara, en México, así lo entiendo yo. Adelante, regidor. Gracias. Yo, el último que comienza el señor Francisco, o sea, quienes en su momento... Está apagado, Jera. Gracias, señor presidente. Lo que comenta el regidor Francisco, estoy de acuerdo en lo que comenta. Yo creo que en su momento los vocales o los puestos que en este momento maneja el consejo, lo deben de decidir ellos, si en TEPA no existen esos espacios. Y ahora sí el ayuntamiento, en este caso, podrá hacer la invitación a estas personas. Pero sí, lo que comenta el regidor Francisco, es que sí maneja los nombres exactos de las personas que tienen que integrar este consejo, o en este caso las instituciones. Y sería cosa nada más de mandar un oficio por parte del presidente municipal para saber si efectivamente aquí existen esos organismos o no para que ya en su momento tomen una determinación. Bueno, ¿qué es lo que tú comentas, no, Pancho? Sí, para mí ese sería el procedimiento. Se hace un oficio, invitación a conformar el comité a las cinco cámaras, porque dice sector privado, ni siquiera dice organización civil, dice sector privado la ley. Se les manda esos cinco oficios esperando que envíen a alguien o la negativa, ¿no? Y ya teniendo la negativa, ya tendríamos nosotros todo el respaldo para ahora sí invitar a quien nosotros queramos con esa justificación de que ellos mismos son los que se bajan del barco. A mí lo que me preocupa es eso, ¿no? Que después, no sé, si una compra de vehículos o una compra de cualquier material quede alguien afuera que esté afiliado a las cámaras de allá, ellos tienen medios de impugnación para poder tumbar la compra y luego todavía tumbar el comité y que se venga una cadena en reacción es lo que a mí me preocuparía por la interpretación, porque de final de cuentas estamos de acuerdo que es un tema de interpretación. A lo mejor no pasa nada y a lo mejor se da por asentado, pero como marca la ley, sí viene con nombre y apellido, que es lo que a mí me pongo en preocupación. Muchas gracias, regidor. ¿Sí, alguna otra observación o comentario? Adelante, regidor. Sí, con su permiso, señor presidente. Aquí la cuestión es que, primero, a lo mejor es una crítica muy fuerte, pero pues la ley es algo que es inaplicable realmente en la mayoría de los municipios del Estado de Jalisco, en la forma como está redactada. Y aparte, pues estamos entrampados porque el municipio necesita seguir operando y se necesita hacer las adquisiciones. Si nos vamos a esperar a que el Consejo Nacional Agropecuario, que es un órgano nacional, reciba el oficio del presidente municipal y luego lo analice y le dé respuesta, también conforme a su normatividad interna, pues a lo mejor nos vamos a llevar a lo mejor hasta meses en que haya las respuestas correspondientes y así de los demás órganos. En ese caso es hasta nacional, los otros son estatales. Entonces, sí debemos de ver la manera y aquí hay que apoyarnos en los abogados para poder desentrampar esta cuestión, porque si no vamos a estar siendo rehenes de esta ley, con todo respeto, mal hecha, desde mi punto de vista, y no vamos a poder operar. Entonces, sí verla, que estemos de acuerdo todos para enfrentar lo que se venga, pero sí desentramparlo y ya decidirlo para que ya inicie a operar el comité de adquisiciones, porque si no, pues vamos, imagínense, vamos a ser diciembre, enero y no vamos a poder realizar ninguna compra. Ya si se viene alguna situación, como plantea el regidor, con mucha razón, el regidor Francisco, de que hay algún recurso de inconformidad o algo de algún proveedor, pues ya veremos la manera de solucionarlo, pero sí tenemos que darle hacia adelante para poder operar, porque esto, todos los días se tienen que hacer compras y todo el día hay necesidades y pues no por una ley mal hecha, vamos a estar nosotros siendo los afectados y sobre todo la población por esta circunstancia. Y ahí está de tarea, después hasta promover nosotros como municipio, como ayuntamiento, una reforma a esta ley que tiene un sinsentido en la realidad práctica de los municipios del Estado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. Adelante, regidor Gerardo. Gracias. De acuerdo en parte a lo que comenta el regidor Arturo, se tienen que hacer compras y a la brevedad posible, pero también la ley no se vota, la ley se aplica y la ley es muy clara en lo que está mencionando el artículo 25. Entonces, sí tenemos que destrabar esto y, bueno, buscar una solución a la brevedad posible, pero si está estipulado en una ley se tiene que aplicar y, pues bueno, aquí está también la licenciada Lucía Lorena que tiene mucha experiencia en ese sentido y esa fue la idea de que nos acompañe el día de hoy, pero de que la ley se tiene que aplicar, totalmente eso se tiene que hacer. Y, bueno, no sé si mandar un oficio a la brevedad posible lo que se comente aquí para que nos den respuesta en un término de 24 horas o no sé si se puede hacer de otra manera, presidente, pero sí no hay que incurrir en responsabilidad porque lo que comenta el regidor Francisco y ahorita que nos la vale la secretaria, la que fue exsecretaria general del ayuntamiento, los riesgos en los que incurrimos en dado caso de hacer contratos con algunas empresas y que a la hora de la hora nos lo reviertan. Sería, es todo, presidente. Adelante, regidor. Yo, presidente, nada más para abonarle un poquito a la discusión, a mí también, yo sé que esta ley es muy difícil de que se vaya a aplicar en todos los municipios, nada más que TEPA por el presupuesto que tiene, sí está debajo de la lupa de las cámaras. Y yo me tocó aventarme por las transmisiones la discusión en septiembre de toda la ley, incluso hubo hasta impugnaciones del Consejo de Participación Social, hubo un tema de la ley anticorrupción, aquí cuando se reformó esta ley y hay consejos, la ley anterior marcaba siete organismos empresariales y nadie de gobierno, o sea, se supone que la modificaron para encontrar ese equilibrio de cinco y cinco, entonces, pero esos comités de participación o esos comités de la iniciativa privada van a estar buscando en los municipios con mayor presupuesto el poder observar los temas del sistema estatal anticorrupción, o sea, yo creo que si no nos expongamos puede ser una llamada a lo mejor, puede ser un oficio muy rápido, creo que vamos tarde, pero no hay, por ejemplo, con quién vamos a sustituirlo del Consejo Nacional Agropecuario, o sea, necesitamos avisarles, no podemos meter bateadores emergentes, porque si hay un consejo, si hay un consejo jalisciense agropecuario que está en sede en el edificio Main, que es el representante del Consejo Nacional Agropecuario, que es el que nombra el Consejo Nacional para que esté presente en estos casos, digo, también me tocó participar en comités de adquisiciones anteriores y son ellos los que casi siempre asisten, yo también creo que mejor busquemos una vía o nos activemos todos o buscar para no incumplir, pero bueno, es cuanto. Muchas gracias, regidor, si están de acuerdo me gustaría hacer el uso de la voz a la licenciada Lucía Lorena. Licenciada, si me hace el favor, por favor, gracias. Bueno, sí, sí, muy bien, muchas gracias, buenas tardes a todos regidores, con su permiso presidente y regidores. Bueno, comentarles, bueno, creo que ustedes ya lo comentaron, esta ley es nueva o no nueva, sino que se modificó, porque anteriormente el Comité de Adquisiciones era más complicado inclusive de trabajar, porque eran como todas las cámaras y nada más tres del municipio y nada más uno con derecho a voto, los demás eran solamente con derecho a voz. Entonces, era muy complicado que quien tiene la obligación y la carga fiscal era quien menos voto tenía. Entonces, al interpretar esta ley, ¿por qué se dio la sugerencia? Porque es una sugerencia, jamás voy a poder estar por encima de quienes toman las decisiones, en vez del de desarrollo rural, el del implan, porque el desarrollo rural está a nivel de una jefatura, no es una dirección, por lo tanto, no puede ser un homólogo a un secretario y considerando que en un municipio quien tiene el contacto directo con todas las dependencias, pues sería la persona que está en el implan, no la jefatura de desarrollo rural. Es por eso la sugerencia, sin embargo, y basada en que dice que el órgano máximo, bueno, que del 1 al 5, si no se tiene un homólogo, el órgano máximo de gobierno, que en este caso es el pleno del ayuntamiento, establecerá quiénes sabrán de integrar el comité, respetando el número de integrantes y la configuración. En base a ese se hizo la sugerencia, más no es una obligatoriedad y creo que sería más práctico y mejor funcionamiento para el propio comité. Sin embargo, regidor, es una sugerencia solamente con respecto a los otros cinco, en su momento cuando con el licenciado Marco Antonio y su servidora platicaron, sí se comentó que se hiciera la inmigración y si ellos no podían asistir o no tenían representatividad en el municipio, entonces ya se vería quiénes se pueden invitar de aquí. Esa fue la, fue el, si mal no recuerdo, aquí está también el licenciado la opinión que dimos y bueno, esa fue la sugerencia de la persona de Implan porque consideramos que una jefatura de desarrollo rural pues no tiene como todo el contacto y los conocimientos de todas las dependencias, pues, esa fue la sugerencia y le digo y en base a que no es homólogo propiamente porque es una jefatura y no una dirección. No sé si con eso contesta la pregunta. Muchas gracias. Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Ya lo hablaba de la licenciada Lucía. Creo que ellos también comentaron que se va a la pregunta. Gracias, presidente. Creo que ya lo comentó la licenciada Lucía y bueno, la sugerencia que ellos hicieron es mandar un oficio a estas dependencias y que en su momento si no tienen ese organismo en la ciudad, ahora sí el ayuntamiento o en este caso tome la decisión. Sería, ¿cuánto, presidente? Y del, yo, presidente, adelante, regidor. del tema que nos menciona de la justificación del implan, sí lo entiendo, digo, no tengo problemas con eso, nada más, no sé si, aunque sea jefatura, es la que tiene comunicación directa con la SADER, ¿no? O sea, como buscando la comunicación con la Secretaría de Desarrollo Rural, aunque sea jefatura, sí tienen enlace directo, ¿no? o el implan sí se comunica con la SADER, es lo que nada más ahí poner en juego, digo, ese tema, pues como dicen, el número cuatro no lo justifica, pero por ser el que comunica directamente con la SADER, yo creo que sí es, yo sí lo considero homólogo, ¿no? Pero no sé los demás. ¿O el jefe de…? ¿De quién depende la jefatura de desarrollo? Ah, ya está promoción económica. Adelante, regidora Yolanda, después el regidor Arturo. Del análisis sí se comentó en la reunión que tuvimos, después de esta aprobación se giran las invitaciones firmadas por el presidente, esa era la siguiente etapa, pues no estábamos, pero primero que se aprobará aquí para poder hacer la siguiente etapa de la invitación. Sí. Y ya de ahí, si no aceptaban, pero tiene que aprobarse esto para poder hacer la invitación, que era la etapa que seguía, ¿verdad? Acordamos a esta proveeduría y la licenciada Lucía y el secretario general. Esta era la etapa que a continuación se dará. Gracias. Adelante, regidor Arturo. Sí, gracias, señor presidente, con su permiso. Yo lo que propondría para darle celeridad a este punto es que si se modificara la propuesta de vocalía del director del Implan y quedara la jefatura de desarrollo rural y también en la vocalía del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable, pues proponer que quedara el presidente de la Asociación Ganadera de Tepatitlán, que es la misma persona hablando de Jesús Reynosei, pero sí para darle cumplimiento y la formalidad a lo que mencionaban los compañeros y sujetándonos a la última parte del, con base en la última parte del artículo 25 en donde no se encuentran estas entidades, pues yo creo que basándonos en eso yo creo que sí lo podemos solventar por esa situación de que esas organizaciones empresariales no existen en el municipio, ni Consejo Nacional Agropecuario existe en el municipio, ni y Coparmet, pues ese sería el equivalente, entonces yo creo que con eso cumpliríamos con lo marcado en el artículo 25 sin ningún problema. Esa es mi sugerencia y mi propuesta, compañero, gracias, presidente. Gracias, regidor. Adelante, regidor Francisco. Yo nada más voy a transformar la pregunta, voy a transformar la pregunta conforme dice el número 9, o sea, estamos seguros que la Cámara Nacional de Comercio y Servicios y Turismos de Guadalajara no existe representación de la organización en el municipio, estamos seguros que la confederación, perdón, que el Consejo Nacional Agropecuario no existe en el municipio, si no estamos seguros aprobemos que se haga como dice la ley, mandemos un oficio a estas agrupaciones para poder estar seguros de que no tienen representación y entonces sí, se nos abra otra puerta, pero mientras no estemos seguros de que no tienen representación, siguen siendo suposiciones e interpretaciones a modo, porque entonces, y lo voy a hablar como externo, si llenamos las cinco de asociaciones 100% municipales sin consultar a las estatales, es un comité hecho a modo para la ley estatal, entonces yo creo que no nos metamos en un tema de que al rato tengamos al sistema estatal anticorrupción aquí, que tengamos todos los esquemas, cuando sí hay un mecanismo para preguntar, oye, cámara, ¿tienes representación? Oye, ¿tienes? No, no tengo, SAS, se destraba, esa es mi propuesta, ¿no? Adelante, regidor Arturo. Sí, con su permiso, presidente. Yo considero que, primero, el actuar de nosotros como integrantes del ayuntamiento es por el bien común, el bien de la comunidad, no es por ver el interés del Consejo Nacional Agropecuario o de la Cámara de Comercio de Guadalajara, el interés y lo que nos mueve a nosotros es estar aquí, tomar las decisiones, es para el beneficio de los tepatitlenses y para que el gobierno municipal pueda operar de manera adecuada y que le dé resultados a la población, ¿verdad? Entonces, no vamos a estar consultando a la X organización a ver si hacemos o no hacemos, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí se está sobredimensionando esa parte, con todo respeto, yo creo que cabalmente cumplimos en la última parte del artículo 25, de la manera como se propone aquí, con las modificaciones muy acertadas de algunos regidores y con eso lo damos cumplimiento y así no entorpecemos las actividades, las tareas tan primordiales como es lo que se realiza en el Comité de Adquisiciones. ¿Es cuánto, presidente? Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Pues nada más para comentar que sí somos nosotros quienes protestamos en su momento cumplir y hacer cumplir las leyes del Ayuntamiento y de estatales y federales y creo que no podemos sobrepasar esa situación, o sea, sí está reglamentado la situación como se debe de obviar, pues, si no tenemos la certeza de que existan ese tipo de organismos, vamos mandando un oficio como en su momento lo comentó la exsecretaria general aquí presente que eso fue lo que se pidió y que en su momento no se ha hecho. Presidente, yo creo que a ti como presidente municipal claro que te hacen caso en un día te darán la respuesta necesaria y ahora sí tomar la determinación y que en su momento designen a las personas que van a estar al frente de este consejo porque sí es muy importante el que tengamos ya las compras para los trabajos que están haciendo en nuestra ciudad. Entonces, eso sería mi participación pues que votamos o la gente protestamos pues cumplir y hacer cumplir las leyes del municipio y las estatales y obviamente las federales. A ver, me permiten, permítame por favor hacer una propuesta porque estoy dejando que se agote el punto pero veo que el punto no se agota. pues aquí nos podemos estar todo el día presidente. Yo sé que sí y no tengo ningún problema con eso. Eso nos pagan. No tengo ningún problema con eso, nadie se está cagando, lo que estoy mencionando es que me permitan hacer una propuesta que probablemente y si la aceptan pues podremos avanzar el punto porque exactamente nos están pagando para que busquemos cómo resolver los problemas de la forma más eficiente y más rápida porque la ciudadanía está esperando resultados rápidos. entonces en base a eso y en base a lo que ya se estuvo mencionando y por supuesto cumpliendo, haciendo cumplir las reyes como bien mencionó el regidor Gerardo, les propongo que en la propuesta porque recordando que esta es una comisión, esto no es el pleno del ayuntamiento, es una comisión donde solamente vamos a subir el punto para que entonces se apruebe en la sesión de ayuntamiento que es de este jueves en ocho, todavía hay bastante bastante tiempo por lo que en sí la propuesta entonces sería hacer la modificación como bien menciona el regidor Arturo de en el caso del vocal del director del implan proponer al vocal a la jefatura de desarrollo rural en el caso del consejo municipal para el desarrollo rural proponer a la presidente de la sesión ganadera como propuesta de esta comisión para que se vote en el pleno del ayuntamiento y de igual forma mandar los oficios a los organismos mencionados por la ley como mencionaba el regidor Francisco para a la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara y al Consejo Nacional Agropecuario que hay suficiente tiempo desde hoy hasta la sesión que va a ser de este jueves en ocho sin mandar los oficios para tener entonces antes de que se ha votado el punto en la sesión de ayuntamiento la referencia de si tienen o no tienen representantes en el municipio de esa forma podremos avanzarle al punto sin mandar los oficios como bien menciona el regidor Francisco a la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara y al Consejo Nacional Agropecuario esperando tener la respuesta en tiempo y forma antes de la sesión de ayuntamiento donde entonces ya se votaría el punto para la instalación del comité esa sería una propuesta si están de acuerdo yo estoy de acuerdo nada más para ver si entendí el punto se va a aprobar el punto de que la conformación del comité es como bien en la ley y en caso de existir negativa los que seguirían en la línea serían o sea porque si lo aprobamos al revés si aprobamos que sea por ejemplo la de agricultores agricultores no la de ganaderos si aprobamos que sea la de ganaderos sin tener la negativa pues seguimos cometiendo el tema de contra la ley pero si lo redactamos es que vamos a aprobar subir el punto en caso de que no se puede bajar en la sesión si lo redactamos así de decir se va a invitar a los cinco que vienen en la ley y en caso de que la negativa que en el punto que se va a subir se acompañe la negativa automáticamente entran los que ya acordamos para ganar para no volver a sesionar pero que la redacción del punto no sea aprobar el que nosotros queremos sino aprobar el que viene en la ley se manden los oficios y si no contestan de aquí a la sesión de ayuntamiento se da por negativa ¿no? se da por negativa o si contestan y si en caso de que por ejemplo la Cámara de Comercio de Guadalajara diga si tengo representación pues ya la Cámara de Comercio de Tepa no puede entrar ¿no? Exactamente ¿así lo entendí? No, 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 no a ver, préstame el artículo perdón adelante adelante regidora adelante y no traje lonche estamos bien claros que son diez cinco son funcionarios públicos por eso ya no tuvimos problema de acuerdo a su propuesta y los otros cinco aquí en el artículo veinticinco en el punto número punto número nueve a ver, no antes de eso de esos cinco primeros que son funcionarios podemos encontrar su homólogo de las cámaras organizadas del sector privado no dice que tengamos que encontrar su homólogo no ni tampoco dice que tengan que ser de ahí en el punto número nueve dice en caso de que no existan dice excepcionalmente en aquellos entes públicos municipales o sea que somos nosotros TEPA en cuya demarcación geográfica no exista representación de las organizaciones empresariales el comité se integrará por los representantes del sector privado que se establezcan en las disposiciones secundarias derivadas de la ley invar ay, ¿dónde están esas? invariablemente en la proporción señalada por el presente artículo ¿qué interpreto yo sin conocer esas leyes secundarias que ojalá y las consulte al rato? este yo interpreto de que en caso de que no existan pues vamos a agarrar de las que aquí existen no tenemos que pedirle permiso a la Cámara de Comercio de Guadalajara que venga y represente a alguien aquí si aquí ya tenemos una Cámara de Comercio no, perdón a ver si es que ya me reunió o ando mal estamos peleando lo mismo sí, estamos exactamente tiene razón menciona Pancho que al no haber contestación pues damos por hecho que no existe pero hagamos de la invitación oh, pero es que yo lo interpreté de que este como una invitación a pertenecer al comité más bien es un oficio dirigido a ellos preguntándoles si tienen representación aquí en TEPA exactamente ya, vamos bien se acabó la plática no invitamos sí esa es la redacción es que creo que estamos hablando de lo mismo sí, esa es la redacción correcta no preguntar no invitarlos al comité no, no, no no, no si tienen representación exactamente preguntarles si tienen su representante pueden darle a negativa o a no haber respuesta pues se da por hecho la negativa pero si han su defecto dijeran que sí hay ah, bueno entonces es donde ya se tendría que hacer la modificación y en su caso que lo menciona sí, sí, claro claro o sea no, ya tenemos las cinco suplentes sí, es que ya están es que ya están a ver se va a hacer la invitación déjenme reitero el punto se va a invitar a como se los pasaron el punto solamente de la modificación del vocal número 4 el director del INPLAN por la Jefatura de Desarrollo Rural y el vocal número 8 del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural por el presidente de la Asociación Ganadera de Tepatán que sí los tenemos y mandar en este caso mandar los oficios para preguntándoles quiénes son sus representantes en el municipio a la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara y al Consejo Nacional Agropecuario preguntando si tienen representante en el municipio de Tepatitlán mejor sí a ver sí exactamente si me permiten darle el uso de la voz a la licenciada Lucia Lorena sí, gracias presidente al decir en este punto 9 que debe las disposiciones secundarias derivadas de la ley una disposición secundaria es un reglamento en el reglamento municipal que aún no está armonizado con este artículo 25 sin embargo sí menciona que puede los que mencionaba anteriormente que podían ser los integrantes del comité estaba la Cámara de Comercio de Tepatitlán la Asociación de Avicultores la Asociación de Porcicultores el Consejo Municipal de Desarrollo Rural que seguramente por eso salió a colación aquí el Colegio de Ingenieros la Cámara de Empresarios de Tepatitlán y bueno los demás vocales bueno al no haber otra reglamentación ya se puede interpretar o sea ya pueden entrar lo que decía hace rato el regidor Francisco bueno cómo vas a meter al vocal de no sé dónde si no está reglamentado de alguna manera si está reglamentado al no a los entes que dice aquí al decir que no tienen representación en el municipio entonces ya pueden entrar supletoriamente aplicando el reglamento algún representante de estas otras asociaciones tal cual entonces está dando la propuesta si no me equivoco ¿verdad licenciada? muy bien entonces ¿están de acuerdo en la modificación al punto para hacer la propuesta? ¿si quedó clara con la modificación? bien quien esté a favor debe aprobar el punto expuesto con la modificación mencionada favor de levantar su mano por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario claro que sí gracias señor presidente con su permiso número cuatro perdón secretario muchas gracias licenciada Lucía Lorena y Mari por su apoyo en ese punto adelante secretario punto número cuatro solicitud por parte del ciudadano Héctor Gómez Martín director de proveeduría municipal para que se analice así como su posterior aprobación la integración del comité solicitud por parte del ciudadano Héctor Gómez Martín director de proveeduría municipal para que se analice así como su posterior aprobación la integración del comité de requisiciones en base al artículo sesenta y siete del reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco es cuanto señor presidente muchas gracias regidora pido su aprobación para dar el uso de la voz a Mari que nos acompaña de proveeduría ¿están de acuerdo por favor? sí adelante Mari gracias con su permiso señor presidente asimismo se le solicita la integración de la comisión de requisiciones en base al artículo sesenta y siete de nuestro reglamento que es el reglamento de compras de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos proponiendo la siguiente conformación presidente titular del ente público ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias regidor designado presidí la ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez regidor presidente de la comisión de edilicia de transparencia rendición de cuentas y combate a la corrupción ciudadana Susana Jaime Mercado representante ciudadano integrante del comité de adquisiciones a designar cuando se entere el comité de adquisiciones encargado de la hacienda y tesorero municipal ciudadano Atanasio Ramírez Torres director de proveeduría ciudadano Gómez Héctor Gómez Martín y el titular del órgano interno de control ciudadano José Jesús Landeros Cortés Es cuanto Muchas gracias Mari ¿Algún comentario pregunta observación compañeros? Muchas gracias Si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto a favor de levantar su mano por favor Muchas gracias Se aprueba por unanimidad Adelante con el siguiente punto secretario Número 5 solicitud por parte del ciudadano Rigoberto González Gutiérrez síndico municipal para que se analice así como su posterior aprobación al contrato de prestación de servicios técnicos profesionales que celebran el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y la empresa denominada defensores jurídicos Gilberto Bosque SC Es cuanto señor presidente Muchas gracias secretario ¿Alguna observación o comentario compañeros? Adelante regidor Gerardo Gracias presidente Yo tengo una duda ¿Este este contrato es diferente a las personas que ya atendían este servicio o son los mismos de la administración pasada? Tengo entendido que son otros no son los mismos de la administración pasada Ok los otros presidente el monto a pagar era igual era diferente este y si hay algún motivo por el cual se cambió de abogado ¿Perdón? De despacho De despacho Yo también presidente si me permite ya que va a hablar yo también quiero saber desde cuándo se contrata este tipo de servicios en Aztepa y en el DIF desde cuánto tiempo atrasa hacia la fecha Muchas gracias regidor si me permiten este bueno ahorita para votar la palabra al director jurídico Osvaldo nada más regidor gerardo referente a lo que preguntaba y ahorita que me corrija el director jurídico Osvaldo había creo que eran tres partidas si no me equivoco en la administración anterior para tres tenían tres despachos o tan solo uno de ellos se le pagaban 30 mil pesos en una de las partidas y este despacho que está ahorita cobra 35 mil pero te hace el trabajo de los tres entonces ya no se va ya no se va a contratar a tres despachos como se tenía y un tan solo una era 30 mil sino que un solo despacho te hace el trabajo de los tres despachos que estaban o sea está cobrando aquí cinco mil pesos más pero en realidad está cobrando mucho menos porque ya va a ser una sola partida y no tres ahorita que el director comente un poquito más de información al respecto y perdón regidora Susana podría repetir su pregunta por favor si ya se venía pagando algún despacho bajo estas condiciones este y desde cuándo si de hecho la partida la partida presupuestal ya existía este aquí está Tacho también ahorita que nos que nos pueda dar la explicación de ese punto pero ya existía esa partida presupuestal si adelante Osvaldo director jurídico por donde gustes ahí hay micrófono si muy buenas tardes señor presidente muy buenas tardes compañeros regidores mi nombre es Osvaldo González soy el director jurídico de este ayuntamiento para poner en contexto este punto de acuerdo en relación a la contratación de este despacho quiero establecer algunos puntos pues más que nada en primer lugar la problemática que existe aquí en nuestro municipio en relación a toda la cuestión legal que nos concierne en sindicatura y de sus servidores la dirección jurídica tenemos ahorita aproximadamente 91 demandas laborales sí y están otras dos dos demandas nuevas que se acaban de contestar precisamente esperando pues la contratación de este despacho nos auxiliaron en ese en esas contestaciones ya el despacho que en su momento se va a acordar y tenemos demandas administrativas 97 demandas administrativas aquí lo interesante de este despacho como lo mencionaba el señor presidente es que no sólo tenemos el apoyo de de ellos como profesionales en diferentes materias no sólo para lo que es aquí nuestro nuestro municipio sino que también entran en funciones todo lo relativo a los OPD que es el DIF y Aztepa este despacho realmente pues es muy completo en todos los servicios que manejan ya que los despachos que se estaban contratados anteriormente era solamente relativo a lo laboral y ellos nos están manejando todo lo concerniente a todos los procesos judiciales administrativos penales y de amparo en todo lo relativo al fuero común al fuero federal además que están están con un con un amplio una amplia experiencia en todas las auditorías en cuestión de transparencia y un plus que tienen es que ellos van a realizar gestiones de investigación en relación a a programas sociales que beneficien al ayuntamiento sí la justificación pues ya se venía realizando este tipo de contratos con otras administraciones efectivamente ahorita no tengo el dato lo que decía en relación al antecedente de cuando se estaba manejando no lo tengo pero sí tengo los contratos anteriores donde se iban celebrando dichos convenios con dichos contratos perdón con dichas oficinas aquí lo importante es que este contrato inicia por un año el término inicial es por un año se va a ver la forma en que se trabaja y ya posteriormente vemos si se sigue prorrogando dichos contratos no sé si tengan alguna duda perdón para la otra duda que había preguntado la regidora Susana no sé si permitan de una vez que tomen la palabra el licenciado Atanasio tesorero municipal para que quedara también claro ese punto Tacho si me haces el favor por favor sí gracias presidente y regidores pregunta cuál era si ya se había contratado este tipo de servicios y con cuáles administraciones ok se tiene desde de la administración la administración pasada se contrató la antepasada también porque se hizo un análisis cuando se empezó a hacer la contratación se hizo un análisis de cuánto costaba mandar por ejemplo al asesor jurídico del municipio quedarse todo el día en Guadalajara tenía que ir a audiencias regresar y luego se lo citaron de vuelta en la tarde el caso es que el costo por mes se elevaba arriba de 40 a 50 mil pesos por los viáticos hospedajes y todo lo que se le tenía que pagar al asesor jurídico entonces en su momento se analizó los asesores de aquel entonces el área jurídica y dijeron bueno nos conviene mejor tener alguien en Guadalajara que esté cerca que nos atienda y aparte nos ayuda a contestar las demandas que se presentan y es por ello que se optó por esa opción en aquel entonces y las demás administración lo han ido replicando precisamente por esa misma situación de hecho días antes de que o de recién que se inició preguntaron oye si es más económico que vaya que esté trabajando en el despacho corrimos lápiz así rápido y si realmente si sale mucho más económico pagar un despacho aparte que tienes toda la asesoría y todo lo que ya comentaba el licenciado que te va a respaldar pero si ya van tres administraciones que se está contratando ese despacho bueno despachos diferentes muchas gracias Tacho no más pero no más para aunar un poco más a lo que refiere Tacho aquí es bien importante la cuestión laboral la cuestión laboral requiere el constante cuidado como nosotros responsables de llevar esos juicios y por consiguiente es imposible que nosotros estemos todo el tiempo allá y se justifica plenamente no más con el hecho de tener el domicilio señalado en Guadalajara porque es obligación tener un domicilio se justifica con el hecho de que no se nos pase ningún término ninguna audiencia ¿por qué? porque eso sería contraproducente por no querernos ahorrar algo con una fecha que se nos pase con un término que se nos pase pues sería económicamente muy desfavorable para el municipio ¿verdad? Muchas gracias adelante regidor Gerardo Gracias presidente totalmente de acuerdo con las justificaciones que menciona licenciado Osvaldo estar el cuidado del asunto te da una seguridad pues de que estás al pendiente del mismo nada más mi pregunta Tacho es obviamente también es una justificación estamos ahorrando casi 60 mil pesos entonces de los tres despachos que había anteriormente que estaban llevando las cuestiones laborales ¿es correcto o cuánto estaríamos ahorrando? Bueno ocupo sacar ahorita no venía preparado para este cuestionamiento más bien ahorita te puedo sacar dame 5 minutos o menos y te saco cuánto lo que estamos pagando al despacho cuánto por mes y ahorita les paso la información no vas a hacer la consulta ahorita en el sistema ya lo acaba de decir el presidente el otro cobraba creo que 90 mil pesos promedio 30 mil 30 mil pero había tres partidas sí pero eso también era solamente el despacho que manejaba los asuntos laborales solamente los asuntos laborales entonces aquí aumenta 5 mil pesos más pero es todas las materias administrativas que son muy importantes para nosotros y además ingresa a las OPD que es el plus que tiene este despacho sí pero eso había tres despachos pues unos que manejaba administrativo otro que manejaba me imagino que los amparos y este que maneja laboral o sea es eso ¿no? ¿o no? bueno esos dos despachos hay que ver que yo entiendo que no hace este despacho el que estaba anteriormente que se llevaba ahora el RIP ya va votable no tenía sí pero había tres despachos que llevaban los asuntos del ayuntamiento no tres partidas para hacer los 30 mil pesos los 30 mil ok yo creí que había tres despachos que llevaban los asuntos entonces un solo despacho que se tomaba el dinero de tres partidas para cubrir la cantidad de 30 mil pesos que ahora aumenta cinco mil pero abarca todo lo que es el RIP y agua potable sin problema tiene varios plus este despacho y realmente es un despacho que tiene antecedentes con otros municipios y por consiguiente se ocupa se ocupa tenerla nosotros como como ayuntamiento tenemos que tener la confianza de que son personas capacitadas para realizar dichas asesorías gracias licenciado adelante regidor Francisco con su permiso yo tengo varias dudas voy a tratar de ser muy de explicarme muy bien que a veces que no me entiendo la primera es que el abogado nos menciona que hay 91 demandas laborales dos demandas nuevas y 97 demandas administrativas yo de aquí tengo una pregunta porque sé que las hay que las hay cuántas demandas son de los actuales los que acaban de incorporarse a trabajar en este ayuntamiento que salían en ayuntamientos pasados demandaron y los incorporan y qué va a pasar con ellas esa es una una pregunta que tengo porque sabemos que las hay el siguiente he estado checando el convenio este y el currículum que aquí nos dan y la verdad es que siendo bien claros no sé si la palabra es conflicto de interés pero creo que hay hay cosas de fondo que no están bien y que mi propuesta es que las hagamos bien el Miguel Ángel Semedrano Serrano participó como coordinador jurídico de la Secretaría General del Comité Estatal del Partido Acción Nacional 2019 2021 de ahí ya hay algo que no se le impide participar pero entonces hagamos que la gente participe mi propuesta o sea porque conozco abogados laborales y muchos despachos en TEPA que sin importar si para nosotros no nos interesa si es más caro para ellos o más barato para ellos se puede hacer una invitación a que puedan participar y darles la oportunidad de que estos asuntos los lleven entonces una propuesta que a mí me gustaría que se considerara era si ya existe un despacho me imagino que hay un contrato se le haga una adenda de aquí a diciembre para que podamos en este tiempo armar una licitación y en el próximo mes pensar en licitar este servicio para que puedan participar este despacho los demás despachos y los despachos que quieran que no se haga una asignación directa porque eso ya estamos limitando la participación de un montón de abogados TEPATITLENSE que ahorita discutíamos que las cámaras fueran de TEPA y no damos los contratos o no invitamos a participar a la gente de TEPA entonces estamos en varias incongruencias entonces yo desde mi punto de vista es hagámoslo bien que se haga un adendum hasta diciembre que nos dan creo que la ley nos permite el 20% de los contratos y instalemos el comité de compras hagamos una licitación y que participen en esa licitación los despachos que podamos analizar que incluso nos puede representar un costo menor si hay que pedirles una certificación en esa licitación se les pide la certificación los contratos la antigüedad todo para garantizar la calidad del servicio yo no estoy en contra digo de la empresa pero las cosas cuando empiezan a oler mal terminan mal entonces evitemos que evitemos ese tipo de acciones hagámoslo bien vamos empezando pues esa es mi propuesta y no sé si la respuesta la traigo ahorita o después la de las preguntas de las demandas si mira en relación licenciado digo yo creo que las cosas se están haciendo bien desde el principio no digo a mí no me huelen mal regidor no sé si a usted le huelen mal pero a mí no me huelen mal lo que mencionaba usted de qué va a pasar con las demandas pues lo que debe de pasar es precisamente que está trabajando precisamente para que se solucionen que es nuestro trabajo y el trabajo del lector jurídico punto que se desvía del punto original que estamos tratando en la comisión pero con mucho gusto usted puede solicitar toda la la información el tema del despacho porque en un despacho de TEPA bueno acaba de decir el licenciado que tiene domicilio en Guadalajara y que es lo que se necesita en este caso para evitar gastos y problemas al municipio y hablando de las licitaciones bueno por supuesto que hace rato mencionó licenciado Gerardo que hagamos todo de acuerdo a la ley como marca la ley y vamos a hacer las licitaciones que la ley nos marque que tengamos que hacer como municipio y también lo que debe operar el municipio de forma directa pues también tenemos que hacer respetar esa forma hacerlo como marca la ley también para hacerlo rápido porque se esperan resultados rápidos siempre respetando los términos de ley adelante licenciado Osvaldo si mira pues aunando lo que refieres aquí la cuestión y la justificación de un despacho de Guadalajara es precisamente lo que ya se ha platicado se necesita un domicilio para recibir notificaciones en el primer partido judicial y por consiguiente cualquier despacho que fuera de naturaleza de aquí de nuestra región pues no tendría caso ni contratarlos porque nosotros estamos haciendo lo que corresponde lo que respecta aquí en Tepa y en Guadalajara si se ocupa pues estar con los ojos y la atención debida para los juicios eso es en relación a lo que mencionaba de un despacho de aquí de Tepa y de las demandas laborales pues no tengo exactamente el dato de que refieres sé que son 91 demandas pero no sé exactamente tú lo que quieres es un desglose de qué personas están actualmente trabajando y que tienen demandado al ayuntamiento sí pero sí cierto me desvío del punto lo podemos ver ya de manera exacto de manera directa con gusto nada más para cerrar mi participación del punto a discusión es lo que nosotros necesitamos es pregunta lo que nosotros necesitamos es un servicio un servicio de estas características como se contrato de prestación de servicios profesionales que celebran para el tema de las demandas y del carácter administrativo civil un servicio no necesitamos esta empresa necesitamos un servicio con estas características que en el estado en el municipio en Guadalajara hay un puño de empresas más estamos de acuerdo nada más como reflexión sí pero esta empresa tiene ya sus antecedentes por eso se seleccionó a ella es una empresa que ya le trabaja a varios municipios es una empresa que demuestra seriedad es una empresa que cumple con los requisitos de uno de ellos es me permite cumple con la constancia de situación fiscal está bien en el SAT o sea no vamos a tener ningún problema que sea una empresa patito como dicen y por consiguiente se optó por esa opción muchas gracias licenciado lo que se está haciendo es una una propuesta obviamente el licenciado Osvaldo y el síndico pues ya se sentaron y revisaron con con varias empresas que dan servicios similares y se están haciendo esta propuesta pues es por lo que la que les parece mejor para trabajar en los temas legales del ayuntamiento ¿algún otro comentario observación compañeros? o yo uno último adelante regidor podemos podemos ver ese análisis de las diferentes empresas o si hay un estudio de mercado de al menos otras dos o sea cómo justificamos la adquisición directa o la adjudicación directa generalmente cuando se hace una adjudicación directa se tiene que justificar en que no hay en el mercado de que hay una crisis de que hay o sea los numerales en la ley de compras que ahorita los podemos revisar son muy claros de cuándo sí y cuándo no se puede hacer una adjudicación directa yo no tengo problema con la contratación del servicio vuelvo a lo mismo que ya lo he platicado es las asignaciones de esta manera claro claro que huelen mal las asignaciones de esta manera no son las adecuadas si tenemos a la mano procesos para poder determinar que administrativamente se hagan una licitación en tiempos recortados si lo quieren ver que no nos lleva más de 20 días por ejemplo que se abra la participación en estos temas tan importantes para el municipio porque tal vez no conozco el mercado pero podríamos tener más por menor precio es cuanto muchas gracias regidor me gustaría aprovechar que está aquí el tesorero municipal Tacho si nos puedes ayudar un poquito nada más para aclarar la pregunta del regidor Francisco si para este tipo de adquisiciones o la celebración de estos contratos para hacer la adjudicación como está mencionando si se tiene que presentar un estudio de mercado o algo por el estilo si nos enmarcamos en lo que marca la normatividad del reglamento de compras y adquisiciones y enajenaciones ahí menciona de manera general que todas las compras deberán de pasar por el comité de adquisiciones y señala todas las compras salvo las que tengan una especialidad muy particular o que tengan un registro o una patente eso puede ser adjudicación directa si aquí se habla de una especialidad demostrada con documentos y todo pudiera entrar en ese supuesto muchísimas gracias Tacho entonces igual se está haciendo todo apegado a la ley con la formalidad que así solicita ¿Alguna otra observación o comentario compañeros? Bien muchas gracias les solicito levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Muchas gracias ¿Abstenciones? ¿En contra? Quiero aclarar Presidente que no estoy en contra de que se contrate al contrario lo veo muy necesario muy importante pero de acuerdo a lo que leí respecto del currículum y la experiencia y lo que menciona ahí a mí no me convence gracias Muchas gracias regidora muy válido su comentario se aprueba se aprueba el punto con ocho a favor y dos en contra pasamos al siguiente punto secretario con su permiso punto número seis solicitud por parte del ciudadano marco Antonio Antonio González secretario general para que se analice discuta así como su posterior aprobación la renovación del contrato de prestación de servicios que celebran el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y la empresa denominada Inetum México SADCB para la emisión del pasaporte mexicano muchas gracias muchas gracias secretario para exponer el punto me gustaría dar el uso de la voz si están de acuerdo al secretario general marco Antonio González que se encuentra presente si están de acuerdo por favor por levantar su mano muchas gracias adelante secretario tiene el uso de la voz buenas tardes gracias presidente regidores por la participación en la información que se tiene en manos de ustedes ahí señala pues gráficamente las cantidades y el porqué de esta solicitud en la hoja número 3 señala los costos si fuera por año el pago este o cada tres años si se contratara por los tres años esta empresa que de por sí ya es de cajón porque hay una licitación a nivel federal que es hasta 2026 a la cual se le adjudicó este este esta venta de servicio por tanto nosotros estamos obligados a comprarles como ayuntamiento a ellos nos hacen la propuesta que si fuera por los tres años saldría dos millones 526 mil 880 pesos con 06 centavos y si fuera que se contratara por año tuviera un costo total al término de esta administración por 3 millones 643 mil 423.86 entonces la petición yo la veo viable toda vez que de todos modos la adjudicación ahí está para esa empresa y de todos modos vamos a necesitar del servicio nos vamos a a tener un ahorro en esos tres años si se contrata próximamente vamos a tener un ahorro de un millón de un millón 116 mil 543 pesos con 80 centavos y esto se vería reflejado mensualmente con un ahorro los pagos serían si si se contrata por los tres años continuos el ahorro el ahorro por mes sería de 31 mil 15 pesos con 11 centavos lo se pone pues a consideración de su análisis es viable desde mi punto de vista por eso la petición y quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto muchas gracias secretario me gustaría si están de acuerdo me gustaría escuchar la opinión de nuestro tercerero municipal aprovechando que está presente que igual no tenía conocimiento de estos puntos pero Tacho me gustaría saber tu tu opinión al respecto si gracias bueno aquí recapitulando lo que mencionaba el secretario este general hubo una licitación a nivel nacional la secretaria de relaciones exteriores del gobierno del estado no a nivel federal hizo la licitación para contratar una empresa que diera el servicio del trámite de pasaportes lo que estamos contratando es el es el sistema y la tramitología que hace esta empresa respecto a lo que es el pago de bueno el trámite de pasaportes de cualquier ciudadano de tal manera que cuando nosotros íbamos a hacer la contratación nos llegó tuvimos que pedir copia de la licitación copia de todos los documentos y nos llegó la licitación y en base a ello se hizo la se hizo la la contratación cabe señalar que en la licitación inicial que hizo el gobierno federal para contratar ese servicio venía la cotización en dólares y de hecho nosotros para pagar tenemos que hacer la conversión y era muy variable el pago había meses que pagábamos un poco más meses que pagábamos un poco menos en función de la volatilidad del dólar en ese sentido y analizando los números ellos prefieren que los contratemos por los tres años de la licitación porque de alguna manera estamos garantizando y ellos garantizan que la misma concesión que se les dio por efecto de la licitación no se les reverse en los últimos dos años o en el último año que regularmente ha ocurrido en otras administraciones cuando se acerca las elecciones del gobierno federal o del gobierno estatal un año antes lanzan de vuelta las convocatorias para asegurar para los próximos años y yo creo que es lo que ellos no quieren sin embargo si nos vemos beneficiados al hacer un contrato permanente por tres años no nos van a generar el efecto inflacionario año con año entonces es ahí donde tendríamos el ahorro que señala aquí este licenciado y realmente si nos tenemos beneficiados ¿cuánto pagaremos por mes? 30 y qué? 31 mil 15 pesos con unos 60 centavos hasta de 40 mil pesos entonces sí sí se refleja y representa un ahorro para nosotros muchísimas gracias Tacho por tu participación queda abierto el punto compañeros para alguna observación pregunta o comentario adelante regidor Gerardo gracias yo apenas estoy viendo lo que es el contrato y si nosotros como ayuntamiento o en este caso el presidente o quien tenga que en su momento rescindir de este contrato viene la cláusula alguna cláusula penal que nos hace nosotros responsables de algún costo porque de hecho lo acabo de ver pues hay algunas letras que no se alcanzan a ver no sé si ahí vienen o no pero no sé si viene alguna porque puede ser que igual que en todos lados nos venden algo bueno o vendemos algo bueno y tiene algún vicio oculto aquí sería nada más preguntar si en algún momento pudiéramos nosotros rescindir de este contrato si incurrimos en responsabilidad porque una vez firmando el contrato pues es por los tres años entonces nada más no sé si me pudieras responder a eso mira nosotros como municipio al momento que tú lo rescindas por cualquier situación ellos retiran sus equipos y ya no tiene se pierde la oficina de enlace porque ya no tramitarías o sea nosotros como municipio no podemos contratar alguien externo porque debe estar vinculado a la Secretaría de Relaciones Exteriores no lo podemos hacer en grado caso que se rescinda es porque la misma Secretaría de Relaciones Exteriores te lo hace saber y te manda la propuesta del nuevo no la propuesta más bien el nuevo que tienes que contratar si es que quieres seguir con la oficina de enlace gracias adelante regidora está apagado gracias esto inicia dos administraciones atrás en el cambio de gobierno se dio yo estuve como encargada de la oficina de enlace no se pagaba este no se erogaba este gasto la oficina de enlace con Relaciones Exteriores tiene el sustento porque cobra una este así es no por la expedición porque lo pagas tú cuando depositas a una cuenta de banco a Relaciones Exteriores directamente pero tenías como un recurso para tú pagar a tus empleados aquí en el municipio cosa que cambia cuando decide por qué por qué deciden hacer esto muchos municipios cuando se estaba tomando la determinación dijeron pues yo no le entro ah pues no le entras me llevo o sea no entras tampoco por ejemplo en el caso de Tepa dijeron pues ahí estás zapotranejo haciendo fila que no no le hemos dado la oportunidad y este bueno por qué si se hizo porque este este sistema de hecho meten a su propia gente ellos con esto para que maneje solo el equipo ellos no las el personal del municipio porque ya este sus fotografías son con me acuerdo cómo le llaman biomet la pupila exacto biométricos esa es o sea ella no tiene tanto las huellas ya no están solo en la oficina de pasaportes plantadas en la boleta donde tú hacías tu trámite ya son táctiles como biométricos los ya es digital pues por eso decide relaciones exteriores manejar a esta empresa licitarla y todo fue un proceso legal nada más que si es muy costosa y tampoco también se trató de por parte de los presidentes municipales una firma de y por qué tanto verdad y por qué tan caro y por qué no piensas en otras opciones pues la licitación la hace relaciones exteriores y no hay otras le entras bien si no la quieres o sea es y si le adelantas te damos chance de que tengas un descuento y si no te quedas sin la oficina de enlace ya las cantidades que ingresan pues creo que sí es sustentable porque si hay ingresos pero si es un tema de la tomas o la dejas pues esa era la dinámica desde su inicio es cuanto muchas gracias regidor alguna otra pregunta comentario muchas gracias quien esté de acuerdo en aprobar el punto expuesto a favor de levantar su mano por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario presidente punto número 7 solicitud por parte de la ciudadana Julián Arlet María Alvarado Alvarado presidente de la comisión edilicia de deportes para que se analice así como su posterior aprobación la propuesta realizada por el ciudadano Ramón Tejeda Reyes director de fomento deportivo respecto a cobrar la cantidad de 20 pesos en los partidos locales así como en la liga de primera fuerza que se lleven a cabo en la unidad deportiva Hacienda Popotes cabe señalar que se regresarían cuatro pesos de cada 20 pesos esto de acuerdo a la ley de ingresos 2021 es cuanto señor presidente muchas gracias secretario regidora Julián tiene el uso de la voz así es buenas tardes presidente buenas tardes compañeros bueno este punto se vio en la comisión de la segunda comisión sesión de los deportes lo trajimos Hacienda para no meternos en algún problema les doy como dato que este cobro está autorizado desde el 2016 por el licenciado Alfredo Padilla que era el regidor de deportes fue el primero que le llegó el comunicado el oficio pidiéndoselo nunca hubo un oficio de respuesta o de regreso solamente fue un acuerdo de palabra después en la administración anterior fue con Luis Arturo y es nada más les hacen que sea un boleto de cooperación es lo que tiene que decir el boleto y cabe destacar que lo hacen en todas las unidades y pues se aprueba más por buena voluntad de seguir ayudando a los equipos que es con lo que solventan su material por ejemplo como bueno como dato el equipo de béisbol recibió una caja de pelotas en los tres años entonces sabemos que se gastan por entrenamiento ocho bolas entonces no fue suficiente y con eso es con lo que van subsanando sus gastos corrientes los equipos de primera liga también lo hacen en capilla de guadalupe nada más que en capilla se cobran los cuatro pesos y después al ingreso de donde está la zona de béis ahí los cobran por la instalación la instalación es muy grande la unidad de capilla en este caso en hacienda popote se les cobra la entrada porque pues entras y ya estás casi en el campo de béisbol es muy diferente y se regresan los cuatro pesos que se tienen que dar a las unidades deportivas señor presidente muchas gracias yuli me permites hacerte dos preguntas yuli mi información bueno en la administración pasada ya se había acordado hecho por acuerdo de ayuntamiento es la primera pregunta y bueno la segunda si me explicas un poquito más no me quedo muy claro cómo es en hacienda popote se los cobran al entrar a la unidad así es al entrar a la unidad les dan un boletito que dice cooperación 20 pesos que es nada más para cuando juegan béisbol o cuando si es cuando juegan béisbol nada más que son los domingos cada 15 días en capilla de guadalupe es diferente entran pagan los cuatro pesos a las unidades en capilla se les cobra parte esa parte la propuesta que teníamos Ramón Tejeda el director y su servidora era que lo hicieran de la misma manera en hacienda popotes que ingresaran y que estuviera el encargado de la unidad le cobraba cuatro pesos y posteriormente se les cobraran los 16 de la cooperación para separar así lo que es la función de ayuntamiento lo cual me parece bien pero entonces ¿quién cobra los 16 pesos? la liga así es lo cobra la liga que es lo que nos lo está solicitando que es Agustín Gutiérrez que es el delegado del equipo digo creo que lo correcto sería entonces igual que en capilla o sea que que se cobre en la entrada los cuatro pesos que es el ingreso a unidad deportiva así es y ya que la liga cobre aparte su cooperación pero ya dentro de la instalación ya ellos se ponen de acuerdo y ellos cobran su así es no hubo un acuerdo de ayuntamiento solamente fue una si les giraron ellos un oficio a las dos administraciones y se les autorizó pero no hubo un acuerdo ni un convenio por escrito sí adelante regidor Gerardo gracias presidente entonces a mí me salta una duda entonces van a ver dos boletos dos boletos de ingreso uno de cuatro pesos y otro de dieciséis y si es para lo del béisbol o liga de fútbol porque aquí nada más este en la en el oficio o es en la solicitud dice en los partidos locales así como en la liga de primera fuerza que se lleva a cabo una unidad deportiva haciendo popotes esto es de fútbol es béisbol es el béisbol ¿béisbol? sí habría que agregarlo nada más había que agregarle si es del béisbol en Hacienda Popotes nada más está el campo de béis ok entonces yo le preguntaría aquí al tesorero si se puede hacer eso de cobrar de facilitarle pues a las ligas tendríamos que dar entonces en como dato un espacio para que ellos cobren por su cuenta o tiene que ingresar a la tesorería y de tesorería nosotros regresarle a ellos no sé qué cuál es el mecanismo si nos vamos al principio de la ley la ley nada más señala la ley de ingresos el cobro por las unidades de cuatro pesos en este caso es para la liga infantil si mal no recuerdo así es ok la liga infantil actualmente está cobrando como una cooperación a todos los que participan o accesan esa unidad ellos por su cuenta y ellos le pagan al municipio los cuatro pesos que corresponden al monto total de las entradas digo y eso es algo que acabo de enterarme el día de hoy sin embargo por cuestiones de la ley de ingresos nosotros como municipios no podemos cobrar más allá de los cuatro pesos en este caso la liga y yo creo que por eso no lo subió en la sesión de ayuntamiento la liga ellos pudieran marcar cooperación como apoyo a la liga y a lo mejor va a haber un ciudadano que te diga sabes que yo no quiero cooperar y pagarán nada más sus cuatro pesos de entrada pero ya es algo de la liga no del municipio o sea el municipio realmente no puede cobrar algo que no es establecido en la ley es correcto entonces se tendría que poner perdón presidente perdón por eso creo entonces que lo más correcto es de la forma en que se opera en Capilla y Guadalupe que se cobran los cuatro pesos al ingreso por parte del ayuntamiento y ya la liga solamente con quien dice está dando la autorización de que dentro de la instalación se cobre la liga pueda hacer la recaudación no se cobre sino la recaudación del apoyo del apoyo voluntario exacto así lo hacen en la unidad de Capilla así lo hacen se cobran los cuatro pesos y después cobran la cooperación para la liga gracias Yuli regidor Gerardo si entonces en esta unidad como ya lo acabas de decir al puro entrar ya está el campo de béisbol entonces pues son cuatro pesos y si que se ponga un anuncio o algo que diga que la aportación o la cooperación es voluntaria pues para no estar obligando a quien quiera entrar a pagar 20 pesos porque lo acaba de decir el tesorero o sea nosotros no podemos cobrar más de que la ley de ingresos menciona o como le puede y por ende no pudiera subir tampoco a sesión de ayuntamiento o no tendría que subir a sesión de ayuntamiento así es mejor es que si lo subes lo vas a abrir a especulación y ahí es donde se puede generar mucha problemática Alfredo lo manejo como un punto informativo para que las autoridades estuvieran conscientes de lo que estaban pero la gente sabe que es cooperación para la liga en la mayoría sus asistentes pues son son los papás los hermanos los abuelos de los niños del béisbol y de igual forma lo hacen en Capilla de Guadalupe que sabemos que la unidad es del municipio pero al ingresar al campo de béisbol pues hay un un escritorio pequeño donde te cobran una mesita claro y no digo yo no digo que esté mal lo único que y yo creo que por eso es el acercamiento de la liga al municipio para que no cualquiera quiera cobrar una cooperación o hacer una recaudación a nombre de y que a lo largo de la hora pueda ser un fraude yo creo que por eso fue el acercamiento quiero decirte este chavo que está actualmente en la liga infantil lleva seis años invirtiéndole y sin costo porque no cobra absolutamente nada esa es una realidad es un chavo recién egresado de la universidad trabaja creo que para los hoteles de aquí del centro como contador y ya le está invirtiendo inclusive de su bolsa para que la liga salga adelante yo creo que valdría la pena que se le dé la oportunidad pero dentro de lo que pueda marcar la norma yo estoy de acuerdo en el marco jurídico para no incurrir en este caso en dimes y diretes de que qué está pasando con ese dinero sé que mucha gente da mucho de su tiempo para los jóvenes y se los agradece de verdad pero sí regularlo en esa en esa materia pues en esa modalidad y yo estoy de acuerdo presidente en el que se le cobre a quienes asistan al campo paguen 16 pesos y que sea la liga el presidente de la liga quien en su momento distribuya en beneficio de los jóvenes este esas utilidades porque me consta que fui presidente del club obrero y como no tenemos un ingreso este hay personas que aportan de su bolsa para comprar zapatos y uniformes acá afortunadamente hay un recurso que se les da por parte de la gente que va a ver el partido de béisbol sin ningún problema presidente muchas gracias regidor a ver retomando entonces es un punto que bueno se trata de darle solución pero igual como menciona Tacho no es un punto que deba subir a la sesión de ayuntamiento como tal porque no es un acuerdo ni está en la ley de ingresos ni es un acuerdo simplemente manejar como un fondo informativo regidora igual estamos de acuerdo a lo mejor si nada más a lo que te estoy entendiendo a quien en Tepas está bueno aquí en la cabecera ha estado trabajando de forma distinta como se trabaja en la delegación de capilla es correcto si se estaba trabajando distinto presidente por la ausencia de personal en Hacienda Popotes era como que les dejaban a ellos y lo hacían y regresaban los cuatro pesos por parte de la liga pueden realizar esta acción así es entonces el punto nada más para informar que se va a hacer la modificación en este caso se va a regresar entonces en la unidad deportiva a cobrar los cuatro pesos como era de origen y ya nada más de conocimiento que la liga va a cobrar aparte 16 pesos así es por a cada persona que participe en la liga de béisbol de las mencionadas en el punto para apoyo a la misma liga es nada más es correcto así es yo no le veo ningún problema al contrario nada más para que quede bien claro cuál es el sí es un punto informativo así lo estuvieron manejando las dos administraciones pasadas que le brindaron el apoyo como ya decía Tacho pues al ver que no tienen tanto recurso se les brindó el apoyo pero nada más es para que si el municipio sepa porque si no cualquiera llegaría y cobraría es como informarnos de que lo están haciendo y piden de nuevo este que la autorización pues para que ustedes tengan la información completa así es muchas gracias regidora no sé si alguien tenga algún otro comentario pregunta no muchas gracias yo creo que entonces este punto se hace del conocimiento de la de la comisión regidora yo creo que no hay ningún problema nada más bajar la información al director de Fomento Deportivo para que lo empiecen a operar y adelante que sigan que sigan trabajando y el mejor de los éxitos muchas gracias señor presidente muchas gracias pasamos entonces al siguiente punto adelante secretario gracias señor presidente con su permiso punto número 8 solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres encargado de Hacienda y Tesorero Municipal para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021 de 668 millones 864 mil 811 punto 22 centavos a 670 millones 464 mil 811 punto 22 centavos es cuanto señor presidente muchas gracias secretario adelante Tesorero Atanasio tiene el uso de la voz sí muchas gracias presidente regidoras bueno la la petición surge a raíz de un recurso que nos llegó el día 30 de septiembre de hecho en los documentos que se les acompaña va a copiar el recibo llegó a las 6 de la tarde derivado de un convenio que se celebró con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco para la remodelación de las cúpulas de la parroquia de San Francisco si bien es cierto se aprobó la celebración del convenio en la administración pasada pero la ampliación presupuestal no se llevó a cabo porque no teníamos la certeza de que ese recurso llegara dentro del ejercicio fiscal llega el último día el día 30 de septiembre pues ya apenas se contempló en la entrega recepción ese recurso y por eso no se había hecho la ampliación presupuestal se requiere que se haga ya la reprogramación presupuestal ya se les dio copia del convenio que se celebró con la Secretaría de Cultura existe ya la licencia por parte del INAH para llevar a cabo la remodelación de las cúpulas existe el catálogo de conceptos y el presupuesto que ya fue aprobado también por el INAH y por la Secretaría de Cultura se requiere la ampliación presupuestal pues para guardar ese equilibrio y aparte que el recurso llegó al municipio el municipio lo tiene que comprobar aunque se ejerza por parte de las autoridades eclesiásticas lo tenemos nosotros que comprobar y que justificar y entonces ahorita el primer punto es meramente la ampliación para guardar ese equilibrio y el segundo punto ya viene la aprobación a qué proyecto y partida se destinaría muchas gracias tesorero alguna observación comentario pregunta compañeros muchas gracias si están de acuerdo en aprobar el punto a favor de levantar su mano por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario claro que sí señor presidente con su permiso punto número 9 solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres encargado de la hacienda y tesorero municipal para que se autorice la creación y ejecución del proyecto denominado restauración conservación y mantenimiento de la parroquia de San Francisco por la cantidad de un millón seiscientos mil pesos partida seiscientos doce edificación no habitacional recursos sesenta dos veinte habitación rehabilitación de templos con valor patrimonial es cuanto señor presidente muchas gracias secretario señor tesorero tiene el uso de la voz nuevamente sí muchas gracias bueno esa es continuidad de la ampliación anterior el anterior es ampliar el presupuesto ingresos y en ese es a dónde se va a destinar en este caso es a la partida seis doce de edificación no habitacional en edificios públicos y el recurso es el seiscientos dos veinte que es rehabilitación de templos con valor patrimonial este proyecto quedaría escrito a la dirección de obras públicas quien es el que debe de integrar el expediente de la obra quien es que debe de llevar a cabo la supervisión y verificación de la obra para posteriormente nosotros realizar la comprobación a la Secretaría de Cultura muchas gracias por la explicación Tacho alguna pregunta compañeros adelante regidor Francisco una pregunta informativa aprovechando Tacho este entonces porque aquí estoy leyendo que ya se cuenta con el proyecto ejecutivo y todo y todo eso lo tiene obras públicas es correcto ya se asigna ya con proyecto ejecutivo nos dimos a la tarea de reunir toda la documentación la licencia Lina el proyecto ejecutivo el catálogo de conceptos el convenio que es este que ya les apuntamos a ustedes la licencia Lina no se las apuntamos porque fue una parte del expediente de obra pública que ya se integró y se entregó a obras públicas caso contrario les íbamos a armar un paquete muy grande de hojas y nos quisimos evitar toda esa documentación de hecho el convenio señala todos los todos los los conceptos a los cuales se va a destinar el recurso muchas gracias Tacho gracias regidor alguna otra pregunta o comentario muchas gracias quienes de favor de aprobar el punto expuesto favor de levantar su mano por favor gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario claro que sí gracias señor presidente con su permiso señor presidente el punto número 10 puntos varios algún punto varios compañeros muchas gracias pasamos al siguiente punto secretario gracias señor presidente punto número 11 clausura muchas gracias siendo las 15 horas con 29 minutos de lunes 25 de octubre damos por terminada la sesión número 3 de la comisión edilicia de hacienda y patrimonio muchas gracias a todos gracias a todos gracias a todos